Jeremías, capítulo 7 Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, Ponte a la puerta de la casa de Jehová, y proclama allí esta palabra, y di, Oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fíéis en palabras de mentira, diciendo, Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es éste. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, Si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo, Y no oprimierais al extranjero, al huérfano y a la viuda, Ni en este lugar derramarais la sangre inocente, Ni anduvierais en pos de dioses ajenos para mal vuestro, Os haré morar en este lugar, En la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, Que no aprovechan, Hurtando, matando, adulterando, Jurando en falso, E incensando a Baal, Y andando tras dioses extraños que no conocisteis. ¿Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, Sobre la cual es invocado mi nombre, Y diréis, ¿Librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, Sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, Dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, Donde hice morar mi nombre al principio, Y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, ¿Por cuánto vosotros habéis hecho todas estas obras? Dice Jehová. Y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, No oísteis, Y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa, Sobre la cual es invocado mi nombre, En la que vosotros confiáis, Y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, Como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, Como eché a todos vuestros hermanos, A toda la generación de Efraín. Tú pues, No ores por este pueblo, Ni levantes por ellos clamor ni oración, Ni me ruegues, Porque no te oiré. ¿No ves lo que éstos hacen en las ciudades de Judá, Y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, Los padres encienden el fuego, Y las mujeres amasan la masa, Para hacer tortas a la reina del cielo, Y para hacer ofrendas a dioses ajenos, Para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, Así ha dicho Jehová el Señor, He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, Sobre los hombres, Sobre los animales, Sobre los árboles del campo, Y sobre los frutos de la tierra, Se encenderán y no se apagarán. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Añadid vuestros holocaustos, Sobre vuestros sacrificios, Y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, Ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas, El día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo, Escuchad mi voz, Y seré a vosotros por Dios, Y vosotros me seréis por pueblo, Y andad en todo camino que os mande, Para que os vaya bien. Y no oyeron, Ni inclinaron su oído. Antes, Caminaron en sus propios consejos, En la dureza de su corazón malvado, Y fueron hacia atrás, Y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, Y os envié todos los profetas, mis siervos, Enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron, Ni inclinaron su oído, Sino que endurecieron su serviz, E hicieron peor que sus padres. Tú, pues, Les dirás todas estas palabras, Pero no te oirán. Los llamarás, Y no te responderán. Les dirás, por tanto, Esta es la nación, Que no escuchó la voz de Jehová su Dios, Ni admitió corrección. Pereció la verdad, Y de la boca de Helios fue cortada. Corta tu cabello, Y arrójalo, Y levanta llanto sobre las alturas, Porque Jehová ha aborrecido, Y dejado la generación, Objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, Dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, Amanciliándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, Que está en el valle del hijo de Inom, Para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, Cosa que yo no les mandé, Ni subió en mi corazón. Por tanto, He aquí vendrán días, Ha dicho Jehová, En que no se diga más, Tofet, Ni valle del hijo de Inom, Sino valle de la matanza, Y serán enterrados en Tofet, Por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo Para comida de las aves del cielo, Y de las bestias de la tierra. Y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá, Y de las calles de Jerusalén, La voz de gozo y la voz de alegría, La voz del esposo y la voz de la esposa, Porque la tierra será desolada. Jeremías capítulo 8 En aquel tiempo, dice Jehová, Sacaron los huesos de los reyes de Judá, Y los huesos de sus príncipes, Y los huesos de los sacerdotes, Y los huesos de los profetas, Y los huesos de los moradores de Jerusalén, Fuera de sus sepulcros. Y los esparcirán al sol y a la luna, Y a todo el ejército del cielo, A quienes amaron y a quienes sirvieron, En pos de quienes anduvieron, A quienes preguntaron, Y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, Serán como estiércol sobre la faz de la tierra, Y escogerá la muerte antes que la vida, Todo el resto que quede de esta mala generación, En todos los lugares, A donde arroje yo a los que queden, Dice Jehová de los ejércitos. Les dirás a sí mismo, Así ha dicho Jehová, El que cae, no se levanta, El que se desvía, no vuelve al camino, ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén Rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño, Y no han querido volverse. Escuché y oí, No hablan rectamente, No hay hombre que se arrepienta de su mal, Diciendo, ¿Qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, Como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña, En el cielo conoce su tiempo, Y la tórtola y la grulia, Y la golondrina guardan el tiempo de su venida, Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, Nosotros somos sabios, Y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente, La ha cambiado en mentira La pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, Se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová, Y qué sabiduría tienen. Por tanto, Daré a otros sus mujeres, Y sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, Cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, Todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, Diciendo, Paz, paz, Y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, En lo más mínimo. Ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, Entre los que caigan, Cuando los castigue, Caerán, Dice Jehová. Los cortaré del todo, Dice Jehová. No quedarán uvas en la vide, Ni higos en las higueras. Y se caerá la hoja, Y lo que les he dado pasará de ellos. ¿Por qué nos estamos sentados? Reuníos, Y entremos en las ciudades fortificadas, Y perezcamos allí. Porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer, Y nos ha dado a beber aguas de hiel, Porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz, Y no hubo bien. Día de curación, Y he aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufío de sus caballos. Al sonido de los relinchos de sus corceles tembló la tierra. Y vinieron y devoraron la tierra, Y su abundancia, A la ciudad y a los moradores de Elia. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, Áspides contra las cuales no hay encantamiento, Y os morderán, Dice Jehová. A causa de mi fuerte dolor, Mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, Que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sion? ¿No está en Elia su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de Italia, Con vanidades ajenas? Pasó la ciega, Terminó el verano, Y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy. Espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galahad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Jeremías capítulo 9 ¡Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, Y mis ojos fuentes de lágrimas, Para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo! ¡Oh, quién me diese en el desierto un albergue de caminantes, Para que dejase a mi pueblo, Y de ellos me apartase! Porque todos ellos son adúlteros, Congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, Y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, Porque de mal en mal procedieron, Y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero, Y en ningún hermano tenga confianza, Porque todo hermano engaña con falacia, Y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero, Y ninguno habla verdad, Acostumbraron su lengua a hablar mentira, Se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, No quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, He aquí que yo los refinaré y los probaré, Porque, ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de Helios. Engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo, Y dentro de sí pone sus acechanzas. ¿No los he de castigar por estas cosas, Dice Jehová? ¿De tal nación no se vengará mi alma? Por los montes levantaré lloro y lamentación, Y lianto por los pastizales del desierto. Porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, Ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, Morada de chacales, Y convertiré las ciudades de Judá en desolación en que no quede morador. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase. Dijo Jehová, Porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, Y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, Y en pos de los baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, He aquí que a este pueblo yo les daré de comer ajenjo, Y les daré a beber aguas de hiel, Y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, Y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Así dice Jehová de los ejércitos, Considerad y llamad plañideras que vengan. Buscad a los hábiles en su oficio, Y dense prisa, Y levanten llanto por nosotros, Y desháganse nuestros ojos en lágrimas, Y nuestros párpados se destilen en aguas. Porque de Sion fue oída voz de endecha, ¡Como hemos sido destruidos! En gran manera hemos sido avergonzados, Porque abandonamos la tierra, Porque han destruido nuestras moradas. Oíd, pues, oh mujeres, Palabra de Jehová, Y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas, Y lamentación cada una a su amiga, Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas. Ha entrado en nuestros palacios, Para exterminar a los niños de las calles, Y a los jóvenes de las plazas. Habla, Así ha dicho Jehová, Los cuerpos de los hombres muertos Caerán como estiércol Sobre la faz del campo, Y como manojo tras el cegador Que no hay quien lo recoja. Así dijo Jehová, No se alabe el sabio en su sabiduría, Ni en su valentía se alabe el valiente, Ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, El que se hubiere de alabar, En entender y conocer que yo soy Jehová, Que hago misericordia, Juicio y justicia en la tierra, Porque estas cosas quiero, Dice Jehová. He aquí que vienen días, Dice Jehová, En que castigaré a todo circuncidado Y a todo incircunciso, A Egipto y a Judá, A Edón y a los hijos de Amón, Y de Moab, Y a todos los arrinconados En el postrer rincón, Los que mueran en el desierto, Porque todas las naciones son incircuncisas, Y toda la casa de Israel Es incircuncisa de corazón. Jeremías capítulo 10 Oíd de la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, Oh casa de Israel. Así dijo Jehová, No aprendáis el camino de las naciones, Ni de las señales del cielo tengáis temor, Aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, Porque leño del bosque cortaron, Obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, Con clavos y martillo lo afirman, Para que no se mueva. Derechos están como palmera, Y no hablan. Son llevados, Porque no pueden andar. No tengáis temor de helios, Porque ni pueden hacer mal, Ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, Y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, Oh rey de las naciones? Porque a ti es debido El temor. Porque entre los sabios De las naciones Y en todos sus reinos No hay semejante a ti. Todos se infatuarán Y entontecerán. Enseñanzas de vanidades Es el leño. Traerán plata batida de tarsis Y oro de ufaz, Obra del artífice Y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, Obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, Y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, Desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, El que puso en orden el mundo con su saber Y extendió los cielos con su sabiduría, A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, Y hace subir las nubes de lo postreo de la tierra, Hace los lámpagos con la lluvia, Y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, Porque mentirosa es su obra de fundición Y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, Al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, Porque él es el hacedor de todo, E Israel es la vara de su heredad, Jehová de los ejércitos es un hombre. Recoge de las tierras tus mercaderías, La que moras en lugar fortificado. Porque así ha dicho Jehová, He aquí que esta vez arrojaré con honda A los moradores de la tierra, Y los afligiré, para que lo sientan. ¡Ay de mí, por mi quebrantamiento! Mi llaga es muy dolorosa, pero dije, Ciertamente enfermedad mía es esta, Y debo sufrirla. Mi tienda está destruida, Y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado, Y perecieron. No haya más quien levante mi tienda, Ni quien cuelgue mis cortinas. Porque los pastores se infatuaron, Y no buscaron a Jehová. Por tanto no prosperaron, Y todo su ganado se esparció. He aquí que voz de rumor viene, Y alboroto grande de la tierra del norte, Para convertir en soledad todas las ciudades de Judá, En morada de chacales. Conozco, oh Jehová, Que el hombre no es señor de su camino, Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, oh Jehová, Más con juicio. No con tu furor, Para que no me aniquiles. Derrama tu enojo sobre los pueblos, Que no te conocen, Y sobre las naciones que no invocan tu nombre. Porque se comieron a Jacob, Lo devoraron, Le han consumido, Y han asolado su morada. Jeremías, capítulo once Palabra que vino de Jehová a Jeremías, diciendo, Oíde las palabras de este pacto, Y hablad a todo varón de Judá Y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú, Así dijo Jehová Dios de Israel, Maldito el varón Que no obedecire las palabras de este pacto, El cual mandé a vuestros padres, El día que los saqué de la tierra de Egipto, Del horno de hierro, Diciéndoles, Oíd mi voz, Y cumplid mis palabras, Conforme a todo lo que os mando, Y me seréis por pueblo, Y yo seré a vosotros por Dios. ¿Para qué confirme el juramento que hice a vuestros padres, Que les daría la tierra que fluye leche y miel, Como en este día? Y respondí y dije, Amén, Oh Jehová. Y Jehová me dijo, Pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá, Y en las calles de Jerusalén, Diciendo, Oíd las palabras de este pacto, Y ponedlas por obra. Porque solemnemente protesté a vuestros padres, El día que les hice subir de la tierra de Egipto, Amonestándoles desde temprano, Y sin cesar hasta el día de hoy, Diciendo, Oíd mi voz. Pero no oyeron, Ni inclinaron su oído, Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, Traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, El cual mandé que cumpliesen, Y no lo cumplieron. Y me dijo Jehová, Conspiración se ha aliado entre los varones de Judá, Y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, Los cuales no quisieron escuchar mis palabras, Y se fueron tras dioses ajenos, Para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá, Invalidaron mi pacto, El cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, Así ha dicho Jehová, He aquí yo traigo sobre ellos mal, Dele que no podrán salir, Y clamarán a mí, Y no los oiré. E irán las ciudades de Judá, Y los moradores de Jerusalén, Y clamarán a los dioses a quienes, ¿Qué manelios incienso? Los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades, Fueron tus dioses, oh Judá. Y según el número de tus calles, oh Jerusalén, Pusiste los altares de ignominia, Altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues, no ores por este pueblo, Ni levantes por ellos clamor ni oración, Porque yo no oiré en el día, Que en su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, Habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas, Pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer. Llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él, Y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó, Ha pronunciado mal contra ti, A causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, Provocándome a ira con incensar a Baal. Y Jehová me lo hizo saber, y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevan a degolear. Pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, Destruyamos el árbol con su fruto, Y cortémoslo de la tierra de los vivientes, Para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, Que juzgas con justicia, Que escudriñas la mente y el corazón, Vea yo tu venganza de Helios, Porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatod, Que buscan tu vida, diciendo, No profetices en nombre de Jehová, Para que no mueras a nuestras manos. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, He aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, Sus hijos y sus hijas morirán de hambre, Y no quedará remanente de Helios, Pues yo traeré mal sobre los varones de Anatod, El año de su castigo. Libro de Salmos, Salmo número 26 Júzgame, oh Jehová, Porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, Porque tu misericordia está delante de mis ojos, Y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, Ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, Y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, Y así andaré alrededor de tu altar, Oh Jehová, Para exclamar con voz de acción de gracias, Y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, Y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, Ni mi vida con hombres sanguinarios, En cuyas manos está el mal, Y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme, Y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, En las congregaciones bendeciré a Jehová. Libro de Salmos, Salmo número 27 Jehová es mi luz y mi salvación, ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, Mis angustiadores y mis enemigos, Para comer mis carnes, Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, Yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, Esta buscaré, Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, Y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, Me ocultará en lo reservado de su morada, Sobre una roca me pondrá en alto, Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, Mi voz con que a ti clamo, Ten misericordia de mí, Y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, No escondas tu rostro de mí, No apartes con ira a tu siervo, Ni ayuda has ido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, Tu camino, Y guíame por senda de rectitud A causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, Porque se han levantado contra mí testigos falsos, Y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado Si no creyese que veré la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Libro de Salmos Salmo número 27 Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, Mis angustiadores y mis enemigos, Para comer mis carnes, Helios tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, Yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, Y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultarán lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, Porque se han levantado contra mí testigos falsos Y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Libro de Salmos, Salmo número 29 Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena al Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta a Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Libro de Salmos Salmo número 30 Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros, sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Proverbios, capítulo 6 Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate, y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra la discordia. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado, y no habrá remedio. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inícuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brazas, sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará siete veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre. Y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones.